Hola, mi nombre es Etna y quiero invitar a todas las chicas a venir a los seminarios de Jerry. Este es un espacio no solamente para hombres, es una experiencia inolvidable y, bueno, pues, ¿qué les digo? La verdad es que puedo decir que está elevando mi vibración y tener un poco más de conciencia de lo que actualmente ya tenía. De verdad es muchísimo valor el que nos están aportando, es una inversión muy buena y ¿para qué seguir perdiendo el tiempo? Podemos avanzar más rápido y llegar a nuestros proyectos y ser más consciente de nuestro existir. Me he dado cuenta que no es un espacio solamente para hombres, en realidad como mujer tenemos bastante que hacer aquí. Así es, queremos invitarlos a que vengan, vivan la experiencia, sean más conscientes, salir de la Matrix, desconectarse de ese mundo. Es algo que vale la pena, es una inversión, desde mi perspectiva es la mejor inversión que he hecho en mi vida, porque la está transformando, la está cambiando y, pues, a veces gastamos en otras cosas, tonterías y, pues, la verdad es algo que vale muchísimo la pena. Los invitamos, no se van a arrepentir. ¡Gracias!